Y las lluvias no dan tregua. Autoridades en la terminal de Minasa recomiendan precaución a los choferes que viajan a los lluvias. Como es característico en la casetera Yungas, cuando llueve siempre hay unos deslizamientos. De cualquier forma, de lo que nos informan a nosotros que hay, por ejemplo, camino a Caranavi, en un sector denominado Lladicucho, hay un deslizamiento, pero hay maquinaria trabajando. O sea, que se derrumba, da paso a la maquinaria y pasan nomás. No hay restricción alguna para evitar que viajen. Las recomendaciones siempre son las mismas, precaución con la velocidad y faros encendidos.